hola bienvenido a mi canal mucho gusto yo me presento yo soy biomejánico y si llegaste aquí es de vídeo que tú buscas entretenimiento y hermano aquí estoy para dártelo en mi canal tú me vas a encontrar haciendo gameplays o jugando estos juegos en vivo y en directo simplemente quiero compartir contigo mis emociones mis pensamientos con respecto a estos juegos y no hay una mejor manera de hacerlo que contigo así que si tú quieres participar en mis streams lo puedes hacer vía youtube lo puede ser este vía twitch o vía youtube gaming simplemente lo que hay es opciones estos directos los puedes ver a las 5 de la tarde en colombia a 9 de la noche en colombia así que si tú eres de otro país amigos simplemente haz la conversión ok simplemente espero que te agradezco mi contenido y aquí te dejo unos clipsitos muchachos espero que te guste no mirate esa mamada güey no mirate esa mamada güey no mirate esa mamada güey no mirate esa mamada no mirate ok es que no mirate no mirate que asombrOUGH wow ah si me voy a decir eso no sé bien como si oso las casas No puede ser posible, lo tengo como a dos golpes, ¿eh? No, ¿qué hice? Bueno, me falté un golpecito. Bien, con la descendente, muchach y me morí. Eche de laguna, debemos irnos, papá. ¿Por qué tanta prisa? Quédense un ratito más, la última y nos vamos, muchachos. Esta noche pagamos nosotros, que te divierta laguna. ¡Llegó Yulia! Acá lo haré. ¿Puedo sentarme aquí? ¿Ah? Estoy jodido, estoy jodido de la pierna, güey. ¿Esperas a alguien? No, 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 que va. Siéntate. Ya, 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 ya. Es Yulia, es Yulia. ¿Qué hago, qué hago? ¡Quieros guarda! Ayúdenme de que le hablo ahí... Pero qué lindo está. Qué bien huele. ¿Estás más tranquilo? Sí, un poco ¿Y tu pierna? ¿Mi pierna? ¡Ay, hue puta, mi pierna! Me pasa siempre, ¿sabes? No sé por qué, pero cuando me pongo nervioso ¡Ah! Me jodó, me chingo la rodilla Estaba nervioso ¿Y cómo? Todavía no se me pasa Vamos, relájate Quiero que nadie se ponga nervioso por mi culpa, papi Oye, pero, ¿te propongo algo? ¿Quieres seguir conversando en mi cuarto? Me alojo en este hotel Guiño, guiño ¿Tu cuarto? Y es que... Aquí no se puede hablar Parece que todo el mundo está escuchando Todo el mundo ahí, huevo Ahí viendo como que ¿Qué puta qué está pasando acá, huevo? Ok, si te gustó lo que viste Simplemente darle a suscribirte aquí en YouTube, muchacho Tú me puedes encontrar tanto en Twitch Haciendo los directos O inscribe en mis redes sociales Como Facebook, como Twitter Simplemente yo los dejo por aquí En algún lado de la pantalla O simplemente en la descripción, muchacho Chao, chao ¿Qué haces? Me gusta tanto viajar en tren El tren se marcha ya Chin chin pom pom Chin chin pom pom El trencito donde marchará Chin chin pom pom Chin chin pom pom Chin 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 chin